El juego de bolos consiste en lo siguiente, tenemos 10 fines al fondo, el objetivo del juego es derribar los fines. Tenemos varias clases de bolas, varios pesos, depende de la contextura de la persona, si es hombre o mujer, si es niño, va al peso. Los niños generalmente manejan 6 libras a 8 libras, las damas de 8 libras a 10 libras y los caballeros de 10 libras a 16. Un strike o una chusa es cuando derribamos todos los fines en el primer tiro, media chusa es cuando en los dos lanzamientos derribamos todo. Tenemos estas líneas, estos punticos, estos puntos son guías, cada puntico conecta con un pino, generalmente esto lo usan los bolicheros para guiarse, para saber a qué pino le desean darle. Dos dedos del centro, el dedo gordo, la muñeca debe ir firme, el brazo cerca del estómago. De repente si somos zurdos o derechos, comenzamos con el pie con que somos, si somos derechos pues con el derecho, medio a paso atrás del pie izquierdo en mi caso. Los movimientos son suaves, no tiene que ser muy rudo, la gente tiende a pensar que entre más fuerte le da la bola pues más pines va a derribar. No, siempre se va a ir a la canal si le damos muy fuerte sin dirección, la idea es darle dirección y suave.